Y entonces le entregó el sapo, el bebé, a un carnicero para que lo dejara abandonado en el bosque. Pero el carnicero cogió pena del bebé y se lo dio a unos campesinos que no habían podido tener hijos para que lo criaran lejos, pero con las instrucciones de que nunca le quitara el vendaje de la frente para que no se notara que tenía el sol. Y le dijo, si le quitan el vendaje de la frente, el niño se va a convertir en una hiedra veninosa. Así que ellos criaron al niño sin nunca quitarle el pañuelo de la frente. El rey quedó tan triste porque su esposa le había dado a luz un sapo y la vergüenza de que su heredero iba a ser un sapo. Así que hicieron un estanque en el palacio y colocaron el sapo ahí. Y el rey no quería perdonar a la reina. Porque en vez de un niño le había dado un sapo. Entonces, pero pasó a tiempo y la perdonó porque el amor fue más fuerte que el disgusto que había pasado, ¿verdad? De ver un sapo en vez de un bebé. Y pasó un tiempito y la reina volvió a quedar embarazada. Y esta vez volvió la bruja a vestirse de partera. Y en el momento del parto la reina dijo, esta vez no me voy a dormir, esta vez no me voy a dormir. Pero ella le dio un brebaje y ella se quedó dormida. Y cuando nació la niña, con la luna en la frente, hizo lo mismo. Como se la cubrió, se la dio al carnicero y volvió a poner un sapo verde, verde, verde en la cama de la reina. Esta vez el rey no la perdonó. Y entonces, porque ya era la segunda vez que le nacía un bebé sapo. Entonces, los jefes de la corte le dijeron, hay que castigar a la reina que no ha dado herederos saludables para el trono. Y la aprisionaron por cinco años.